Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas ricas y frescas canastitas caprese con tapas de empanada de una forma muy fácil y súper rápida. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar 3 tomates chicos o 2 grandes, a los que vamos a cortar en 4 para sacarle todas las semillas. Después cortamos tiras y por último unos cuadritos. Tienen que quedar chiquitos pero no totalmente picados para que se noten dentro de la canastita. También tenemos un manojo de hojas de albahaca bien lavadas y secas que vamos a picar. La cantidad de albahaca es a gusto pero les recomiendo no usar mucha porque si bien tiene un sabor riquísimo es bastante invasivo y la idea no es tapar el resto de los ingredientes. El otro ingrediente central de estas canastitas es el queso. Generalmente se usa mozzarella solamente pero para mí entre el tomate y este queso queda una empanada muy líquida. Entonces me gusta ponerle algún mix de quesos rallados que contenga algún un poco más duro que no derrita tanto. Y por supuesto dentro de ese mix le voy a poner unos cubitos de mozzarella que también podría estar rallada. Sumamos el tomate y la albahaca, condimentamos con sal, pimienta y un chorro de aceite de oliva, mezclamos bien y quedó listo el relleno. En varios videos de este canal vimos cómo armar canastitas con tapas de empanada así que este paso se los muestro rapidito. Tomamos dos partes de la tapa con las manos y hacemos un doblez tratando de que coincidan en altura las dos partes. Presionamos y ya quedó listo el primer pliegue. Ahora giramos la tapa, dejamos un espacio de 1 centímetro y medio más o menos y repetimos el proceso. Tomamos dos partes de masa con las manos, doblamos, hacemos que coincidan en altura y presionamos. Giramos la tapa y repetimos 3 veces más para que nos queden 5 dobleces y la canastita quede bien armada para sostener el relleno. Cuando hicimos todos los dobleces acomodamos con los dedos por dentro para dejar buen espacio y ya nos quedó lista. Algo importante para que no se desarmen las canastitas es que la masa esté manipulable pero fría, así que les recomiendo ir sacando de la heladera 2 o 3 tapas, armar las canastitas, ponerlas en placas aceitadas y reservar refrigeradas. Una vez listas las vamos a rellenar bien. Es una cucharada y media de relleno por canastita aproximadamente. Traten de bajar el relleno con la cuchara para que no queden huecos abajo, de esta forma dependiendo el tamaño de las tapas les van a salir entre una docena y una docena y media de empanadas. Para cocinar las vamos a llevar a horno precalentado en 180-200 grados hasta que noten que la masa está dorada y el queso gratinado. Y acá están listas para servir, tienen un aroma buenísimo, bien fresco por la albahaca y como les comentaba al no tener mozzarella solamente el queso se derrite pero se sostiene en la empanada, no se desparrama todo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!